Para consejera docente, la política de redistribución de recursos de la ANEP es peor que una de recorte. Para Daisy Iglesias, una de las dos representantes docentes en el Consejo Directivo Central de la ANEP, 2023 será un año complejo por múltiples razones. En diálogo con la diaria apuntó que una de ellas es la zozobra que generará el proceso de transformación educativa, por ejemplo con respecto a los salones disponibles. En ese sentido dijo que la salida, para que la gente no quedara sin trabajo en secundaria, implicó que algunas disciplinas serán impartidas como talleres optativos en simultáneo, pero no hay espacio suficiente en todos los centros educativos. Además, entre los temas que generarán más conflicto este año, nombró el aspecto presupuestal, aunque marcó una diferencia con la forma de enfocar el tema en relación a los sindicatos, que sostienen que existe un recorte. En cambio, ella habló de redistribución. Yo creo que se está aplicando un proceso económico de reestructura. Particularmente me inclino porque la línea económica actual es la redistribución, que es muy similar a lo que se aplicó en la década de 90. Más que recorte, yo personalmente hablo de redistribución. La consejera dijo que hay que tener cuidado con las políticas económicas de redistribución y planteó que le generan más temor que las políticas de recorte, ya que en el recorte se sabe lo que sacaron, mientras que en la redistribución hay una persona perdiendo y otra ganando, enfrentándose entre sí. Como consecuencia de esta política, señaló que en el actual periodo la educación no tiene prevista la creación de cargos. Cuando se habla de los acompañamientos para evitar la repetición, no hay cargos, porque no se han creado. Hay exactamente la misma cantidad de cargos que hay ahora. Puede ser que ponga uno más acá, pero se los saquea ya. Iglesias también señaló que el año será complejo, ya que a mitad de 2023 entrará al Parlamento la última rendición de cuentas del periodo de gobierno, instancia que no se repetirá hasta 2025. Por lo tanto, si no se resuelven ahora, hasta ese año no habrá mejoras presupuestales que, por ejemplo, permitan la creación de cargos o mejoras salariales.